Hola que tal gente de YouTube, soy Ángel Hispano y en esta ocasión les voy a mostrar otro build para el monje. Este build se llama Shatter Seed DPS y ustedes se preguntarán que significa Seed DPS, bueno eso quiere decir 0 daño por segundo. Y ustedes se preguntarán de nuevo como mato a los monstruos si no tengo daño por segundo. Bueno, ahí está lo bizarro de este build y este Seed DPS es el build más conocido para el monje puesto que cuando estás con compañeros matas a los monstruos más rápido. Sin embargo el build que les voy a mostrar a continuación no necesitas estar con compañeros para matar a los monstruos. Este build es el más difícil de usar porque hay que tener mucha estrategia, ok? Así que prácticamente este es un build para ya gente que ya es muy familiarizada con el juego. Rápidamente les voy a mostrar las habilidades. Las habilidades es el primero que tengo el Cyclone Strike junto con la runa de Implosion. Esta runa en especial la uso porque acapara más yardas. Es más, si pudiera acaparar más yardas muchísimo mejor porque necesito que los monstruos estén cerca a mí para así destrozarlos, romperlos cerca a mí. Y hagan una explosión en cadena, ok? El siguiente es el Way of the Hundred Fist junto con la runa de Fist of Fury. Esta habilidad es la que voy a usar bastante para romper, para quebrar a los enemigos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Así que pónganse esto, muy recomendable. Luego tengo el Dashing Strike junto con Quicksilver. Ya saben por qué, porque quiero escapar de los monstruos a veces. Bueno, esta es la mejor manera. Exploring Palm. Junto con Impending Doom como runa. Este, ok. Aquí sí tuve bastantes, este... Tuve que hacer muchas pruebas. La mejor runa es esta. The Flesh is weak. Puesto que hace más daño, ok? Sin embargo, para los que comienzan con este build y todavía no saben mucho usarlo, recomiendo esta runa. Puesto que te da 12 segundos. En cambio, éste te da 9. Voy a escoger esta para mostrársela mejor. En este video. Ya saben, pueden escoger éste de aquí. Para los que están comenzando con éste build. Siguiente es el Mantra of Healing. Junto con la runa de Time of Need. Para que me suba las resistencias. Y es que este build no utiliza este One with Everything. Ahorita les voy a explicar eso. Es una buena mantra y me va a regenerar mucho la vida. Y voy a tener bastante regeneración de vida con este personaje. Luego Epiphany junto con Desert Shroud. Creo que es una habilidad infaltable con los monjes porque reduce el daño en 50%. Este va a ser tu mejor amigo. Esta habilidad va a ser tu mejor amigo. Vas a tener que pegar el dedo con el que usas esta habilidad a tu control porque simplemente vas a usarlo cada rato. A cada rato. No puedes estar sin esto. Pasivos. Exalted Soul. Ya saben, sin puntos más de espíritu. Y dos por generación. Está muy bien. Luego tengo el Transcendence. Estuve experimentando mucho con este pasivo y con varios aquí porque este es prácticamente un pasivo que ustedes mismos pueden escoger. Pueden escoger también el Near Death Experience si quieren. Sin embargo, escojo este porque necesito cada punto mínimo que me dé para recuperar vida. Lo necesito porque este build, este personaje en particular, tiene más vida que todos mis personajes. Entonces, si están jugando con amigos, cambien inmediatamente a Unity. Es el mejor pasivo cuando juegan con compañeros. Cuando estén jugando en solos, usen este si quieren. O este también es bueno. O cualquiera que ustedes de verdad necesiten. Por ejemplo, les falta un poco más de espíritu. No sé, algo. Lo que ustedes quieran. Yo escojo como les digo Transcendence. Entonces, como pueden ver aquí, ya no estoy usando el One With Everything. Puesto que este build no lo necesita. Así que no es necesario que ustedes encuentren cosas que tengan solamente una resistencia. ¿Ok? Este build utiliza todas las resistencias. Así que no necesito One With Everything. Luego tengo el Sys The Initiative. Ya saben por qué. Cada punto de destreza me sube la armadura. Y quiero llegar más o menos a un 70% de armadura. O sea, más o menos, puesto que voy a usar siempre el Epiphany. ¿Ok? Con el tiempo de reducción a las habilidades, ustedes van a querer llegar a 70% y un poquito más. ¿Ok? Para usar Epiphany. Ahora vamos con el inventario. Y acá tengo que aclarar algo. Porque ustedes seguro van a decir, bueno, hasta ahorita se preguntarán, ¿cómo es que mato a los enemigos si no tengo daño por segundo? Bueno. Arma principal y infaltable. El Rime Heart. Porque esta arma es la que rompe a los enemigos. Las que los... Hace que los exploten cuando estén congelados. No interesa si tiene fuerza, inteligencia, destreza. No interesa. Yo en este caso lo dejé con la vida. Este... Van a querer poner a todos los objetos que ustedes puedan. Como pueden ver aquí, tengo reducción de tiempo de las habilidades. Y le he puesto una piedra blanca para dar más daño a los Elites. Que son los que me van a dar más problema. ¿Ok? Luego tengo las como armas secundarias de Fist of Astorax. Porque utilizo el Exploring Palmo, obviamente. Voy a querer esto. Contarle que tenga 100% de daño incrementado. Está bien. Yo tengo de 99. No se olviden de ponerle reducción al tiempo de las habilidades. ¿Ok? No se olviden de eso. En todos los objetos que puedan ponerle. En guantes Frostburn. Infaltable también. Necesitan este guante. Puesto que cada vez que el efecto legendario se va a procrear. O sea, el proc va a salir con el Weight of 100 Fist. Por eso es que uso esta habilidad. ¿Ok? Ahorita les voy a mostrar cuando juegue con el Build para que ustedes vean. También pónganle reducción de tiempo de las habilidades. Y si pueden, a uno o dos objetos le pueden poner daño de área. Ahorita les voy a hablar porque quieren daño de área. Luego tengo Auguils. Como pueden ver también reducción de tiempo de las habilidades. Junto con... Eh... Brazalete. En este caso el brazalete le puse resistencia. El brazalete con resistencia y le puse recuperación de vida por segundo. Muy bien. ¿Ok? Luego en Pechera tengo Blackthorn. Sharkcoat. ¿Ok? El conjunto de Blackthorn. Junto con el amuleto de Blackthorn. Junto con el cinturón de Blackthorn. ¿Por qué estos tres objetos? Obviamente porque me da daño a los Elites. Y me hace inmune al Desecrator, el Molten y el Plague. Que son este... Este daño que hacen los Champions y los Elites. Así que prácticamente voy a tener que... Voy a necesitar esto. Para sobrevivir más. Y para tener más tiempo de... De juntar a los enemigos. ¿Ok? Y no sufra el daño. Este... Algo que sí que tengo que aclarar con el Blackthorn. Es que no es muy buen conjunto en lo que se refiere a estadísticas. Pero con tal de que ustedes tengan vida. Tengan... O acá le puse por ejemplo este... Porcentaje de vida. Y esas cosas así. En el amuleto. Bueno, más o menos el amuleto. Pero siempre traten de poner este... Vida y reducción de tiempo de las habilidades. ¿Ok? Casco. El KKX Unbreakable Spirit. Este es el único casco que he visto que puede tener este... Reducción de tiempo de las habilidades. Más la piedra. En total tengo 19.5% de reducción de tiempo de las habilidades. Aparte de que el casco cada 30 segundos... La habilidad legendaria Procrea. Proc sale cada 30 segundos. ¿Ok? 4 segundos que no gasto espíritu. Luego tengo... Anillo. Este anillo no es necesario que ustedes lo usen. Yo me lo he puesto porque regenera mi espíritu. No tengo problemas sin regenerar mi espíritu. Y obviamente reducción de tiempo de las habilidades. El Bank of the Root Chambers. Ustedes este... Si no lo encuentran pueden usar cualquier otro anillo. De repente un anillo de Jordán. Más daño a los Elites. Anillo principal y infaltable. Grandeza Royal. Puesto que ya saben. Reduce una pieza de conjunto. Pónganle siempre reducción de tiempo de las habilidades. ¿Ok? Y por último. Capitán Crimson. Creo que se dice Escarlata en español. Ya saben. Que tengan su reducción de... Defensa contra las resistencias. Ya saben por qué lo uso. Porque reduce el tiempo de las habilidades. Voy a rápidamente mostrarle el Paragon. Principalmente aquí. El movimiento de velocidad. Con tal de llegar a 25%. Acá le he puesto 14. Todo a espíritu. Porque este build gasta mucho espíritu. Y todito lo demás a vitalidad. Toditito. Vamos a tener mucha vida con este personaje. Ofensivo. Reducción de tiempo de las habilidades. Todo lo principal. Luego ataque a velocidad. Y estos dos no necesito con este build. ¿Ok? Defensivo. Porcentaje de vida. Regeneración de vida. Y resistencias. Con tal de llegar a 70%. O de repente un poquito más. ¿Ok? Y por último. Daño de área. El daño de área. Es este... Aditivo al... Al daño que haces con... Contra un personaje. Porque si un enemigo está cerca al... Al monstruo que le estás pegando. Va a hacer un daño de área. Y ese daño sale más o menos un 20%. Tienes un 20% para hacer ese daño. Y recomiendo que le pongan un daño de área más de 50%. Como ven aquí. Lo principal. Si pueden tenerlo entre objetos. Y llegar a más. De repente hasta 100. Muy bien. ¿Ok? Así que tengan pendiente eso. Y lo demás ya saben. Lo que ustedes necesiten. Por último. Solamente les voy a mostrar este... Cuanto tengo en tiempo de reducción de habilidades. Que es muy importante. El 72%. ¿Ok? Recuerden eso. Voy a abrir una fisura. Para mostrarles cómo se juega con este build. Antes que se me acabe el tiempo. Algo sí que me olvidé mencionar. Es que cuando se encuentre con un elite. Van a tener que cambiar a la furnace. Ahorita mi otro personaje tiene una furnace. No me la he puesto aquí. Es el martillo que le puse a mi otro monje. Este... ¿Qué más? Oh. Y le repito. Este build es muy estratégico. Ustedes van a jugar de la siguiente manera. ¿Ok? Tengan muy pendiente que es muy estratégico. Hacemos esto. Los juntamos. Les pegamos así. Y esperamos a que se rompan. A veces tarda un poco. Pero de que se rompen, se rompen. Acá por ejemplo, le tenemos que dar a los enemigos que están, a los blancos. No a los de champion o no a los elites. Porque simplemente ellos no se rompen rápidamente. Voy a avanzar un poco más. A ver si me encuentro con un... O acá hay uno fuerte. O al fuerte no le podemos hacer nada. Simplemente hay que... Hay que jalarlo. Hay que atraerlo hacia los débiles. Para hacerlo explotar. Por ejemplo, acá tengo un débil. Acá tengo otro. Voy a ver si viene para acá el gordo. Ven para aquí, oye. Ya saben, epifany siempre, ¿ok? Siempre, siempre. Siempre el epifany. Voy a esperar que se rompan. Como pueden ver, se rompieron todos. Y murió el elite. Es la única manera de matar a los fuertes. A los enemigos más fuertes. Que todas las voy a jalar también. Ahí está. Y bueno, mientras estoy jugando con este personaje. Les voy a decir que voy a hacer dos builds. Dos builds más. Este... Para el mago. O para el arcanista. Como se le conoce. Voy a apuntar estos también. Es fácil jugar con este build. Como les digo. No necesitan estar con compañeros. Este... Simplemente hay que saber jugar estratégicamente. Como lo estoy haciendo yo ahorita. Ok. Acá tenemos otro más. Cuando vengan los enemigos fuertes. Ya saben. Atráiganlo a los enemigos más débiles. A los blancos. Para que exploten así. Si no hay blancos. Están en aprietos. Porque ya que no tenemos el daño por segundo. Me voy a traer estos de aquí. Para que se... Para que se... Así. Bueno. Voy a matar a Tomás. Antes que se me acabe mi dedo. No se preocupen ustedes. Este personaje aguanta. Como pueden ver. Es... Es... Tiene bastante este... Bastante este... Resistencia. Porque yo le estoy usando este... Estoy usando epifany. Bueno. Espero que... Bueno. Eso es todo. Nos vemos en otro video. En otro build. Y... Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. Gracias.